Esto es un corte informativo. El gobierno de Chimalhuacán, encabezado por el alcalde César Álvaro Ramírez, entregó a 470 féminas apoyos alusivos al programa Salario Rosa, el cual consiste en una ayuda bimestral de 2.400 pesos. Este fin de semana, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en compañía del quinteto de marimba Nanda Yapan, ofrecieron un concierto en el Teatro Acolmix Clín de Zahualcoyotl ante más de mil asistentes. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chimalhuacán realizó en la unidad deportiva El Tepalcate la segunda edición de Expo Máscaras 2018, en donde participaron más de 30 íconos de la lucha libre mexicana. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad, Progreso Seguro.